Pero estos son facts, estos son facts. Y facts es que le he tirado el mensaje directo y se me ha cagado. Le he tirado un beef y ha desaparecido. Y me ha tirado el beef, me lleva tirando cinco años. Eso es un fact. ¿Vale? No es amor lo que tú sientes. Hago mi dinero luego cuando quiero. Tú eres un paloma, el tontito del juego. Ya en el 2015 me comí a los huevos. Siempre fuiste fan, eso no es nada nuevo. Me da pena hasta tirarte de lo tonto que eres. Igual de malo en un ritmo que con las mujeres. Warner me ofrecía el doble de lo que tú tienes. Tu jefe me dijo, pide Dani, ¿cuánto quieres? Draco, keo, niño, rata. Hablando de surer, se está en el forno y te matan. Una puta, muy barata. Te compraron por doscientos, si hables, bebes plata. Te huele la boca, coño, de groupie. Eso sí es de Goofy. Quiero hacerlo como yo, pero tú eres rookie. A partir de ahora vas a ser mi puti. Estás hablando de los míos, todos siguen aquí. Yo no he vuelto a ver los tuyos en ningún videoclip. Te has quedado pa' atrás, ¿por qué no te borras? En todos los temas del Sarria tu parte me sobra. Dices que te he tirado, pero paso de ti. Tú ya no estás brillando. Tuve cuanto a tus clics, me hablaron mal de ti. No los estás cuidando. Tú eres tonto perdido. Te has escocido, ¿por qué voy ganando? Te quedaste en quinientos mil. Yo ya más de diez millones, loco, y sigo sumando. No puedes ser mi mujer y estar saltando, gritando las canciones de otro artista. O sea, ¿qué? Te enfadaste con tu piba porque vino el show. Tú llorando en casa, yo perreando con tu hoe. Un tonto de pueblo que se cree de Nueva York. Hablando en inglés parece menos perdedor. Pa' tirarte la verdad me siento muy mayor. Pero tirarme ahora mismo loco es un error. Doscientos el raro y cuatro kilos mi mansión. El primero en esto en hacer un millón. Publicando lo que hablamos te crees que me jodes. ¿Por qué no publicas todo lo que hablas con menores? Tú me calentaste, ahora no me llores. Los alumnos no se meten con los profesores. Pasaste de moda, ya no pegaste más. Ya hablé de esto, del adelanto a tu disquera. Te quedaste viejo, yo sigo en la nueva. Después de esto quedas muerto como tu carrera.